Y mi querido Félix Palomo necesito que en primera nota salga una exclusiva que te voy a dar A ver, cuéntame Ahorita jugamos un disparejo Jero, Liz y yo El que cayera disparejo va a estar parado ahí Ahí, ahí, ahí Y la que perdió fue Liz Briones Ah, pues dale, ni modo, apagado El lugar de que pidas aquí, abogues por mí, yo me chico ¿Qué? ¿De una vez? ¿De una vez? ¿Qué? ¿De una vez? Sí, de una vez ¿De una vez lo hacemos? Sí, sí Que pase de una vez, señor productor Sí De una vez No, dice que al final Lo siento, lo siento de una vez No, de una vez ya Va, mi querida Liz Briones Sí, en este momento Se quita los zapatos, Liz Briones A ver Porque perdió el chapuzón Y se va a parar el mero el chapuzón Mira, ya se está llenando Va a ser una abeja remojada Ahí va, ahí va llenándose Y la lista Ya se va llenando Así que ¿Te sientes? ¿Enojada? Ah, no, no, no Vámonos Cuéntenle a la estrés Para que vaya caminando Dice Una Una A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Espérate, espérate ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, yo Yo pollito Yo ser pollito caballeroso ¿Y luego? Yo bañarme por ella Sí Vámonos Vámonos Oye, claro Pues córrele Subase entonces No, no, de una vez De una vez De una vez Así con tú y todo Déjalo que se vaya así con tú y todo Vámonos Allá va mi querido Rancel Que va en lugar En representación de Librión Estos sí son caballeros Fíjate No, son pollos No, no son caballeros Ahora sí que queda el dicho ¿Qué tal pollo? ¿Qué tal pollo? Oye, ahí se está llenando precisamente Ponte de aquel lado, papá De aquel lado es donde se llena ¿De aquel lado? ¿De aquel lado? Ponte de aquel lado Ahí cae Lo único que tenemos que esperar A ver ¿Cuánto tiempo se tarda eso en llenar? Hazte más para Oye, pero tiene público Mira, todos los niños allá vienen Oigan, para reírse ¿Por qué no hacemos que todos los niños Se pongan alrededor de Ramsés? Todos los niños que nos están escuchando Pónganse alrededor del pollito Pónganse alrededor del pollo Alrededor del pollito Alrededor del pollito Alrededor del pollito Todos los niños Qué miedo Oye, ahí van niños Pónganse ahí con el pollito Mógenlo, mojen al pollo Mógenlo al pollito Mógenlo, mógenlo Va a haber premio para que moque el pollo Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡Ey! ¡Ram! ¡Ram! ¡Ay, amiga, te quiero, papacito! Y quedó el lo dicho Ahora sí queda el dicho de ¿Qué tal? ¿Qué tal, pollo? ¿Qué tal, pollo? A ver, ¿qué va a decir el pollito? Pollo remojado ¿Qué vas a decir, pollito? Te quiero, amigo Eres muy valiente Pollito remojado Se me encogió Hasta Lalita Te quiero, terminé Pollo